Compañeros, he vivido muchos años y creo comprender que el sentido de la vida en este mundo, tan bien como otro animal viviente, escuchen ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras vidas? Nuestras vidas son tristes, fatigosas y brutas, nacemos, nos alimentan para mantenernos y llega el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con crueldad espantosa, porque hermanos, todo lo que producimos nos es probado. Sí, nos arregatan nuestra leche y a las gallinas le quitan sus hijos sin derecho. ¡Nuestra experimenta es el año sin poder disfrutar de nuestra naturaleza! Sí, nos hacen trabajar como burros. Por mucho, nos explotan y nos dan escualidad raciones. Ningún animal se librará de cruel cuchillo. Todo está destinado. Esto concluye de que el hombre es el único enemigo real que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Luchar, trabajar día y noche hasta el final de nuestras vidas, pero eso podemos cambiarlo. Por eso, compañeros, les sugiero... ¡Rebelión! ¿Y cuándo se dará esa rebelión? Yo no sé cuándo se dará esa rebelión, pero sí sé que puede ser tal vez dentro de una semana o dentro de cien años. Pero lo que sí sé es que se hará. Transmitan este mensaje a las futuras generaciones para continuar la lucha y tener y poder alcanzar el gran sueño de ser libres. Hermanos, hace varios días que no se limpia nuestro granero y nuestras raciones cada vez son menos. Sí, hay mucha escasez de agua y las hierbas están cada vez más secas. Sí, no es justo. Nos hacen trabajar todo el día. Pero si a ustedes les encanta, no se quejen tanto y relájense como yo. La vida hay que disfrutarla. Claro, como tal es el consentido del señor Jones. Dame ese maíz. Tengo hambre. El que quiera comer maíz tendrá que ganárselo con el sudor de su frente. No me gusta más. Muy bien, creo que no es el sistema difícil de construir. Número elーん. Me gusta más del comandante. No me gusta más. 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 Es momento para la cosecha de leno. Sí compañeros, los hemos reunido para informarles que durante estos tres meses los cerdos hemos aprendido a leer y escribir. Y hemos reducido los principios del animalismo a siete mandamientos. Hermanos, aquí traigo los siete mandamientos. Primero, todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tres galas es un amigo. Ningún animal usará ropa. He meditado mucho y me he dado cuenta que aprender los siete mandamientos del animalismo es algo muy complicado. Por eso que los cerdos hemos llegado a una conclusión. Reducirlos a solo uno. Cuatro patas sí, dos patas no. Cuatro patas sí, dos patas no. Mira pues yo, todo corre en la voz de que tu granja manón cae conquistado por tus animalitos. Tienes éxito, están produciendo el doble, hasta han construido un molino. ¿Qué te parece? Son mejores que su propio dueño. Pero una de mí, no eres tú el que salió de favorito de la granja manón ni granja, porque estoy alto. No voy a permitir que esas bestias vivan como reyes dentro de mi granja, con lo que con alfuerzo yo construí. Tampoco, por lo que la ración de nuestros alimentos solo será de paja y de molacha. En consecuencia serás castigada. Llévesela. No, 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 eres una injusticia, eres una injusticia contra la inseguridad física y moral. ¡Verdana! ¡Loto! 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 Loto!